Informaciones y análisis de temas de interés nacional. Como conversamos en el día de ayer junto a don Freddy Sandoval, recordamos que el ex presidente de la República, Leonel Fernández, quien ahora es candidato a la presidencia y también es presidente del partido Fuerza del Pueblo, pues cumplía años en el día de ayer. Valoramos lo que ha sido su impronta como presidente de la República en sus tres periodos, 96, 2000, 2004, 2012. 12 años de gobierno y allá, en ese tiempo, manifestamos que es uno de los presidentes y quizás el presidente que más aporte le ha hecho a la República Dominicana en materia de modernidad, en materia de fortalecimiento institucional, en materia de crecimiento económico. Y bueno, un ejemplo claro, por ejemplo, el crecimiento económico que tuvo la República Dominicana entre 1996 y 2000, un promedio del 6.7%, se internacionalizó la República Dominicana. Recuerdo en aquellos tiempos cuando lo criticaban porque viajaba mucho, ahí están los frutos de todos esos viajes. Somos un país conectado con el mundo, somos el país del Caribe que más inversión extranjera directa recibe. Hemos sido incluso denominados como el país de la paz por aquel conflicto que dirimió precisamente de Donel Fernández cuando había un conflicto geopolítico entre Ecuador, Venezuela y Colombia. También fue utilizado para dirimir otros conflictos internacionales. Recuerden cuando había, o que sigue habiendo, pero había una situación de mucha tensión, de crisis política entre la oposición de Venezuela y el gobierno de facto, en este caso, de Nicolás Maduro cuando se utilizó como mediadores a Donel Fernández y a Zapatero, el expresidente de España. Además de eso, pues también en materia de construcción, el metro, los elevados, las importantes autopistas que han promovido, catalizado el crecimiento económico de la República Dominicana. Además, un buen gerente de situaciones de crisis. En 96-2000 vivimos un ciclo económico de crecimiento. Entonces, gobernar en ese momento no era quizás tan difícil hacer crecer la economía. Sencillamente era darle seguimiento a lo que había. Ahora, del 2004 al 2012 la cosa fue diferente. Fueron ocho años de crisis constantes. Aún así, la economía tuvo un promedio de crecimiento superior al 5%. Recordar que en el 2003 explotó la crisis financiera económica que, desde el punto de vista del PIB, tuvo mayor impacto que la crisis financiera internacional y que la pandemia del COVID, la crisis bancaria, la quiebra de bancos, un problema sistémico. Eso retrasó el PIB de una manera impresionante. Pero bueno, se pudo controlar la estabilidad macroeconómica, se pudo controlar la inflación, se aplicaron las reformas específicas, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, volvió a la confianza a la República Dominicana y restablecimos nuestra tendencia al crecimiento económica económica por encima del 5% o en el borde del 5%. Luego vino 2006, 2007, la crisis de los commodities. Recordarán ustedes que el petróleo llegó a colocarse a 146 dólares el barril de petróleo. Recuerden que ahora, en el 21 o 22, el barril de petróleo llegó a colocar a 117 dólares en una economía como la nuestra, que ahora es una economía de mediano crecimiento, de mediano tamaño. Los organismos internacionales subdividen las economías en tres. Economías pequeñas, de mediano crecimiento y las desarrolladas. Nosotros, a través de los gobiernos del PLD, logramos pasar de una economía pequeña a una economía mediana. Lo que somos ahora. Pero piensen ustedes, en el 2006, que todavía éramos una economía pequeña, lo que implicaba para nuestra economía un barril a 145, 46 dólares el barril. Era algo catastrófico para las finanzas públicas. Pero aparte de eso, también se incrementaron de una manera vertiginosa los productos que se utilizan para la producción agropecuaria, como el maíz, la soya, el sorgo. Esto también llegó a precios escandalosos. Y luego vino la crisis financiera internacional, que finalizó precisamente en el 2012, con el arribo de Danilo Medina al poder. Esos cuatro años, 2008, 2009, 2010, 2011, fueron de crisis económica internacional. Más difícil, entiendan lo que digo, más difícil la crisis económica internacional, más difícil de manejar que la crisis financiera del 2003, porque es un aspecto de un problema sistémico financiero internacional y más difícil también de manejar que lo del COVID-19, porque lo del COVID-19 sencillamente fue que se cerraron todas las economías y sencillamente una vez se encontró la vacuna, abrir y estimular y ayudar al sector empresarial a que tire para adelante. No es una estructura compleja de resolver. Problemático era lo del 2004, perdón, la crisis internacional que surgió en Estados Unidos de la crisis del 2007-2008. Aunque, desde el punto de vista del PIB, fue la crisis que tuvo menos impacto sobre nuestra economía. El impacto de la economía dominicana, tanto del 2004 como la del 2020, tuvo mayor impacto respecto al PIB. Sin embargo, la más compleja fue la del 2008. Pues bueno, a pesar de transitar ocho años, hubo inversión en infraestructura, hubo mejoría de nuestro, de la administración pública, de un proceso administrativo, hubo, se parió una constitución importante que muchos consideran la más avanzada de los últimos, bueno, la más avanzada de la República Dominicana y una de las más importantes de América Latina y del mundo. Pero, nos encontramos ahora con una preocupación que esternó en el día de ayer el presidente Fernández. En el sentido de que, en este gobierno del PRM, Luis Abinader, los índices económicos, sociales, institucionales y políticos se han venido deteriorando. Vamos a ver esta historia, como él lo dice, en el día de ayer, en el marco de sus 70 años de vida. Sin embargo, tienen una filosofía muy interesante. La vida empieza a los 70 años. Así que eso me da aliento para seguir hacia adelante. Estoy atrapado en dos visiones. La brevedad de la vida y que la vida empieza a partir a los 70. ¿Qué dilema? Presidente, Ramón Mercedes, desde Nueva York, ¿cuál considera usted que ha sido el mayor aporte que usted le ha hecho al país en sus 70 años? Bueno, usted nos colocó en una posición muy difícil. Yo le dejaría eso a los historiadores del futuro. Presidente, la evaluación del desempeño económico de la economía dominicana, su evaluación de este año, ¿cómo lo evalúa? Vamos a ver. Yo diría uno de los peores años que hemos tenido, en razón de que la economía crecerá escasamente un 2% de un PIB. Hasta el mes de octubre, 1.9. La proyección que se tiene puede ser 2, puede ser 2.5. Pero un país que estaba acostumbrado a crecer 6, 7% durante nuestra época, medio anual entre 6.5 y 7. Que crezca 2, obviamente ha sido 1 al año. Ha sido una desaceleración del crecimiento económico. Y solamente un renglón crece 10. O sea que cuando uno crece 10, los otros decrecieron mucho. Que es el caso del turismo. El turismo crece 10, entonces los otros crecieron mucho menos del 2% del que estamos hablando. Por otro lado, el alto costo de la vida. Si bien se habla de que la meta de inflación, al que se refiere al Banco Central, se ha ido logrando con las altas tasas de interés que se han colocado. O sea, la política de la tasa monetaria. Lo cierto es que lo que se reduce es la presión inflacionaria. Pero el alto costo de la vida ha sido. Con una tasa promedio de 26, 28% de los productos de la canasta básica familiar. Por tanto, cuando usted combina, desaceleración del crecimiento. Yo solamente destacar lo siguiente. Miren. Tal y como explicó el presidente Fernández. Si una economía está acostumbrada a crecer 5, 6, 7% y tener una inflación por debajo de un 4%, y con eso es que crea empleo, porque esa es otra falacia. Y que se ha creado una cantidad impresionante de empleo. De acuerdo al reporte de la Seguridad Social, en este año solamente se han creado 17.000 empleos. No 100 y pico, como dijo el presidente de la República. Los datos están en el sistema de Seguridad Social. Entonces, el sistema de Seguridad Social dice que se han creado en este año 17.000 empleos. Empírrico crecimiento. ¿Eso qué quiere decir incluso? Que cuando se haga una evaluación seria, en realidad el desempleo se ha incrementado en este año. Porque hay que recordar que está establecido que cada año entra el mercado laboral en la República Dominicana de 100 a 125.000 empleos. Si usted solamente creó 17.000, se aumentó el desempleo. Eso es muy sencillo. Pero le decía que cuando una economía está acostumbrada a crecer entre 5 a 7% y de repente está creciendo este año posiblemente un 2, un 2.5, eso es una caída abismal. Pero que además una economía que está acostumbrada a crecer, a tener una inflación de menos de un 4% y la va a tener en el borde del 4% un poquito más, y en los últimos años ha sido de 7 y de 9, entonces la situación es difícil. Pero que además, en esa canasta familiar, el promedio este año es un 4%. Pero la canasta alimenticia, los alimentos, alimentos y bebidas es de un 7%. Posiblemente, como en este mes de diciembre, hay algunos productos de la canasta alimenticia que se han incrementado, posiblemente sea más de un 7%. Lo que quiere decir que eso tiene un impacto terrible sobre la población pobre, la clase media-baja de la República Dominicana. Hubo una parte que no salió en este corte, donde también se le preguntó en torno a una encuesta. Ese publicó ayer, como siempre, le daban al presidente un 60%. Yo no sé cómo en cualquier momento nos van a decir que Leónel Fernández y Abel Martínez tienen menos 3% y que Leónel Fernández tiene 106%, yo no sé cómo, eso no es parecido. Si usted busca las variables socioeconómicas, crecimiento, empleo, inflación, delincuencia, servicios públicos, energía eléctricos, energía eléctrica, porque esa es otra cosa. Nos hemos, uno hablando un poquito de educación y de la comida, que uno se olvida del fuetazo del sistema eléctrico y de cómo el fracaso en el manejo del sistema eléctrico, eso está estresando a las finanzas públicas. Las finanzas públicas, y parte del porqué ese incremento vertiginoso de la deuda externa tiene que ver con el mal manejo del sistema eléctrico. En el 19, el pacto eléctrico que no firmó el PRM. Bueno, a pesar de eso, el PLD, especialmente, siendo justo, el gobierno de Danilo Medina, empezó un proceso lento pero sostenido de eficientización del sistema eléctrico. No es lo que diga nadie, son los números que hablan. En el 2014, las pérdidas representaban un 39%. En el 19, un 31%, bajaba bastante. Eso trajo como consecuencia que en el 2014 se pagaron 1.500 millones de dólares de subsidio y en el 19 se pagaron 500 millones. Ah, pues la cosa se va mejorando, ¿verdad? Ahora, las pérdidas del 31, que deberían de estar en un 20, ahora para el 2023, se dispararon por encima de un 40%. Y ahora, en todos estos años, se ha venido incrementando el déficit del sistema eléctrico sostenidamente. Mientras este año, se van a pagar más de 2.000 millones de dólares. Ineficiencia total, incapacidad total de este desgobierno. Y así, como han mantenido una agresiva campaña publicitaria de que el presidente trabaja mucho y de que él no es el culpable de todo lo que está pasando, que los culpables son los funcionarios. Y yo voté por Invercruz o por Antonio Fuñenda, el ministro de Minas, o por el ministro de Medio Ambiente, o por el ministro de Educación, o por cualquiera de esos infuncionales. Yo voté por el presidente de la República, Luis Abinader. Ayer, votó el país por Luis Abinader, porque él iba a implementar una administración pública dirigida por él, eficiente, que iba a venir resolviendo todos los problemas socioeconómicos de la República Dominicana. Ha pasado todo lo contrario. Pero entonces él está, si di qué, al margen de todos los problemas. ¡Ajá! No me diga. Vamos a la pausa. ¡Ajá!